La creación de la Financiera Nacional de Desarrollo reactivará las funciones primordiales de la CNC, aseguró el candidato a la dirigencia de la Liga de Comunidades Agrarias, Fernando Hernández Cruz. Al recordar que la CNC debe ir de la mano del jornalero, productor y propietario, expuso que finalmente la Confederación podrá cumplir con sus funciones primordiales, impulsando la productividad agraria, industria agropecuaria, el procesamiento, comercialización del campo e infraestructura y programas dirigidos a las mujeres, haciendo que fluya el recurso para los que verdaderamente trabajan la tierra. El rostro social de la CNC que viene es de crecimiento, de fortalecimiento, de desarrollo sostenido y sustentable, es de extensionismo práctico, como extensionismo rural precisamente. En Veracruz la CNC tiene que estar a la vanguardia con los tiempos, será la organización social de todos y todas los que se sumen para fortalecer el sistema de alianzas. La CNC realizaremos trabajos de social permanente, de tiempo completo, como dice el senador Cota, este mosaico de colores que trabajan las regiones nacionales, donde contrasta nuestra riqueza natural, la pluralidad y diversidad de su gente, sus culturas y sus ideas. Es un México que está uniendo al presidente con la única idea y propósito entre todos, mover y transformar a este país y precisamente transformar y mover al campo.